Bueno, yo nací en el 1950, o sea, yo viví por toda la dictadura de Fulgencio Batista y el principio de la Revolución Cubana. Y el libro da en detalle, vaya, la vida de un niño que tiene tonterías, pero también tiene cosas que me pasaron en serio, que son parte de la historia. Por ejemplo, a mí y a mi familia por poco dos veces perdemos la vida, porque de casualidad estábamos en una calle donde empezaron a tirar con armas de fuego. Y encima de eso también teníamos parientes que fueron torturados por Batista y parientes que fueron torturados y hasta fusilados por Fidel. O sea, nuestra familia, como casi todas las familias cubanas, de una manera u otra están conectadas a esa historia personalmente. No es que le pasó a otro, a todo el mundo le pasó algo, especialmente después de la Revolución, cuando todo el mundo perdió su propiedad, ¿no? Entonces, da en detalle cómo lo ve un niño. Yo no paso juicio, como se dice aquí en inglés, no juzgo. Yo solamente hago la narración y dejo que el lector vea lo que vea. Yo soy uno de 14.000 niños cubanos que los padres ya desesperados mandaron a los Estados Unidos solos. Y habían 80.000 más esperando a salir de la misma manera cuando en octubre del 62, Fidel Castro cerró la puerta y no dejó a nadie salir. Cuando él cerró la puerta, se quedaron atrapados los padres de más de 10.000 de esos niños, incluso los míos. Yo más nunca volví a ver a mi padre. Mi madre se demoró tres años y medio en salir. Un cuento que cuando lo lee alguien que es norteamericano o europeo, dice, ay, pero qué cosa más horrible. Pero todo el mundo que yo conozco, todos los cubanos que yo conozco, tienen cuentos como ese o peores. Y eso es lo que yo quería hacer con el libro, es que la gente vea que pueden pensar que es un paraíso socialista, pero de veras, bueno, primero yo no hablo de eso. Yo no digo, eso es un paraíso, no. No, pero ¿cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado en la vida de la gente? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Claro, de niño, yo al principio estaba muy en favor de la revolución. Y entonces el niño que está narrando, sí, ay, qué bueno, qué bueno. Pero el niño poco a poco se va dando cuenta que eso no es tan bueno. Y entonces la narración, claro, cambia a algo negativo. Pero pongo como ejemplo de, vaya, alguien que la revolución debía haber ayudado. Mi abuelo. Un inmigrante gallego que llegó a Cuba y nunca encontró su fortuna. Se le quemó la casa dos veces. Perdió el dinero en el banco. Trabajó de camionero y llegó a guardar, a ahorrar suficiente dinero para comprarse una casa. Y estaba a punto de comprarla y el Che Guevara y Fidel Castro cogieron todos los bancos y cerraron todas las cuentas de banco. Y dejaron a todo cubano con solamente, creo que eran, 400 pesos. O sea, arruinaron a mi abuelo cuando él tenía ya 63 años. Y se quedó sin nada. Entonces pongo eso, yo no digo nada más que eso le pasó a mi abuelo. Llamadas de teléfono estaban limitadas a tres minutos con alguien siempre escuchando en Cuba. Y entonces yo nunca llegué a conocer a mi padre como un adulto. Él se murió en Cuba en el 76, cuando ya yo tenía 25, casi 26 años. A los profesionales les era muy difícil salir. Él era abogado. Y todos los profesionales no los dejaban salir muy fácilmente. Muchos profesionales lo que tenían que hacer es cuando aplicaban para salir, inmediatamente perdían el puesto que tenían. Y tenían que ir al campo, a trabajar en el campo, por dos, tres, cuatro, cinco años. No le decían cuántos años para que pagaran lo que le debían a la revolución. O sea, separaban a las familias de todas maneras. Si mi padre hubiera decidido salir, él le hubieran hecho eso. Entonces él decidió esperar. Y esperaba, y esperaba, y esperaba, pero nada cambiaba. Y por fin empezó, ya cuando le dio, bueno, no me acuerdo qué problema cardíaco tenía, pero tenía problema cardíaco. Entonces empezó a hacer los trámites, pero se murió y nunca salió. Me da una rabia inmensa, ¿no? Una rabia porque es lo que yo conozco, lo que tengo en mi memoria, lo que yo sé. No como historiador, sino como alguien que ha vivido por eso. De repente se vuelven una mentira, ¿no? Y el que está equivocado soy yo. Y hay veces que en público me han acusado de mentir por decir cosas que se pueden comprobar muy fácilmente en la historia. En la historia, las mentiras tienen la misma posibilidad de triunfar que las verdades. Y no, no me gusta decir eso, pero así ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces. Y en la edad moderna es mucho más fácil por las comunicaciones. Empezó cuando se inventó la imprenta con los libros. Esa fue la razón principal que se pudo, que pudo triunfar la reformación protestante. Por lo que decían y cómo lo distribuían en el mundo moderno, ahora todavía más. Cuando los anuncios comerciales han convertido en una ciencia, que de veras es una ciencia, la imagen. Y cómo convencer a la gente de ciertos mitos con imágenes. Y esa imagen del Che en la camiseta, que es universal. Y en Italia hasta me encontré con un vino que tenía la imagen del Che. Y fue algo que yo creo que ni Jorge Luis Borges pudiera haber inventado. Al lado de la botella del Che, de vino, vino de Bob Marley. O sea, parece que eran, como eran del Caribe y los dos eran gente del Caribe, ¿no? Y uno fumaba marihuana y el otro era revolucionario. Pero lo que me, lo que me enfadó más que nada es que Bob Marley sí tenía su hoja de cannabis detrás de la cara. Pero al Che no le dieron arma de fuego. No tenía nada con qué defenderse. Pero eso es mitos, imágenes y también deseo que tiene mucha gente de creer. Porque es como una religión casa. Creer, tener fe en cierta política. Y tiene que ser verdad. Tiene que funcionar. Y encima de eso también, y no tengo tiempo para abarcar ese... También hay una variedad de ese racismo que entran en eso, ¿no? Que hay ciertos sistemas que son buenos para tercermundistas, pero no para la gente blanca. Entonces, eso está muy bueno en Cuba porque los cubanos, como todos sabemos, son tercermundistas. Eso de distribuir la propiedad a todos igualmente. Yo no sé si todo el que se pone una camiseta del Che se da cuenta que eso es lo que el hombre quería. Y que a ellos no les gustaría que le quitaran su Nintendo, su automóvil o lo que tenga. Yo hablo como experto sobre la mentira, porque la mentira muchas veces ha triunfado. Y me estaba hablando usted de esta película que acaba de salir de Elizabeth, ¿no? Sobre la diferencia entre los ingleses y los españoles en el siglo XVI. Así se... Y son las imágenes, ¿no? En esa película son las imágenes. No sale nadie y da un discurso y dice, los españoles son nefastos. Son gente mala. No, son las imágenes. Y así se conviencen a la gente de que una versión de historia es la verdad. De Madrid al purgatorio. Que en el siglo XVI, sí, de veras. En España, en el resto de ropa, pero en España se tenía un nivel de acogimiento a la muerte. Que era algo normal, era algo parte de la vida. Pero también había creencia en el otro mundo, en el más allá. En el cielo, el infierno y sobre todo el purgatorio. Y el purgatorio costaba dinero. Porque la gente se gastaba... Gran parte de lo que dejaban en los testamentos se gastaban por su alma. Y para el que no lo sepa, los testamentos españoles del siglo XVI, legalmente, legalmente, estaban obligados a separarlo en dos secciones. La primera para el alma, lo que uno dejaba para el alma. Y la segunda sección, el cuerpo, que incluía toda la propiedad. O sea, antes de llegar a la parte de la propiedad, que es la que le interesaba a los parientes, había que pasar, y así la leían, había que pasar por todo lo del alma. Y había gente que dejaba todo al alma como heredera universal. Y después se formaban pleitos. Porque existen los pleitos, están puestos juntos con los testamentos. La familia entonces decía, eso no puede ser. Pero sí, casi siempre la gente que dejaba el alma de heredera universal sucedía en hacerlo. Se necesitó crear más y más posiciones de clero, porque la gente pedía más y más misas. Con la inflación económica que hubo en España en el siglo de oro, subió el precio de la misa y subió el número de las misas que la gente pensaba los iba a sacar del purgatorio. Unos números muy simples. En 1520 en Madrid, el averaje, el medio, misas, pedidas en los testamentos, 25. En 1590, 600. Y eso costaba dinero. Un estudio en otra ciudad, en Cuenca, ha descubierto que en 1650, la mitad de la propiedad en Cuenca, en la ciudad y fuera de la ciudad, estaba en manos de la iglesia. Y eso es el purgatorio en la tierra. El purgatorio se convierte literalmente en tierra para la iglesia. Mandar toda la lana a Flandes o antes a Inglaterra y que se procesara todo fuera de España, eso también contribuye muchísimo. Y las guerras también. Yo creo que más que nada las guerras. Pero eso de gastarse, porque esto no es para que sea clara la cosa. No es una cosa gobierno-iglesia, como decimos ahora en el presente. Son los individuos que son los elites, que están en control de todo, que incluye el gobierno y la iglesia. Y también el albañil, que deja su testamento y se gasta como el 10, 20, a lo mejor 30% de lo que deja en misas.